hola a todos espero que estén muy bien bienvenidos a jpop con arty y bueno primero que todo como siempre los invito a que compartan este contenido si les gusta es una gran manera de poder apoyarme y así yo puedo sacar más contenido seguidamente porque sé que le está gustando a veces no cuesta nada aunque sea dejar su like o su comentario y también les quiero recordar que jpop con arty tiene redes sociales bueno en realidad una red social que es instagram por si ustedes quieren seguirme por ahí donde solamente hablo de jpop y les voy dando alguna noticia que haya pasado y lo subo antes ahí que en este canal y bueno hace muy poquito volví a retomar esto de subir vídeo en este canal y dije ok voy a empezar a subir más seguido vídeo acá si veo una retroalimentación con las personas que están suscritas porque somos bastante poquito y además debo tener paciencia porque sé que el jpop no se puede comparar con el kpop el kpop tenemos que ser muy sincero es muy famoso y canal que salga de kpop le va a ir muy bien el jpop bueno cuesta cuesta pero sé que en algún momento le va a ir bien y empecé a buscar información y me encontré con una grata sorpresa y me gustó bastante porque es una de mis chicas favoritas dentro de la familia 48 y estoy hablando de kashiwaki yuki suena un poco raro pero yo sé que muchos de ustedes la conocen como yukirin yukirin pertenece a la segunda generación de ekv 48 o sea ya lleva bastante tiempo en este grupo ella es muy muy amiga de watanabe mayu ustedes saben que mayu desapareció de la industria del entretenimiento de un día para otro solamente salió un informe que decía que se retiraba porque se encontraba un poco mal quería un tiempo para ella y bueno no se sabe nada más hasta el día de hoy hice un vídeo respecto a eso se los voy a dejar en la caja de descripción y nuestra querida yukirin después de siete años volvió a retomar su carrera como solista lanzando su tercer single titulado can you walk with me y es espectacular ella lanzará un cd oficialmente bajo el sello de kink records y este cd estará disponible ya el 3 de marzo sin embargo el single ya pueden verlo en el canal de kink records les vuelvo a repetir el nombre can you walk with me y de verdad es un estilo que yo no esperaba de yukirin porque yukirin yo sentí que ella era como mucho más tierna quizás un jpop como lo conocemos sin embargo esta vez ella se tiró un poquito más por la línea del jrock y creo que me sorprendió bastante me gustó mucho lo que hizo fue un poquito un poquito al estilo de sayaka recuerden que sayaka ya tenía como su estilo bien marcado y era bastante j rock pero en el caso de yukirin me de verdad estoy bastante sorprendida gratamente yo no sé si yukirin ya anunció su graduación yo no estoy al tanto de eso pero si alguno de ustedes sabe por favor déjenlo en las cajas de comentarios pero si es que aún no lo ha anunciado creo que pronto lo hará por algo ella volvió a retomar su carrera como solista esto quiere decir que ya tiene como otro objetivo en su carrera y bueno eso me agrada bastante no tengo mucho que decir era una noticia súper súper chiquita y solamente recordarles que yukirin es uno de los rostros más emblemáticos dentro de la familia 48 ha estado mucho mucho tiempo ha pasado por muchas cosas y de hecho creo que esto la canción el single que sacó es una clara pista que pronto anunciará su graduación si es que no lo ha hecho aún porque cuando vi el vídeo ella está cantando y hay una escena donde ella va como subiendo como una colina o caminando y tiene que pasar por varios obstáculos y mientras ella va caminando hay muchas fotos que van contra ella que se le cae en el suelo que se le queden pegada en su cuerpo y bueno a medida que ella avanza y estas fotos le van llegando son las fotos de su carrera de más de 13 años que ella ha estado aquí en el kiwi48 así que yo creo que esto es como una gran pista de que ella pronto dejará ya el grupo bueno es una lástima porque obviamente ella ya lleva bastante tiempo acá uno se encariña con las chicas sin embargo creo que ya también es tiempo de que ella tome como su camino sola y que ella haga lo que quiera hacer a dedicarse a lo que ella quiera y eso me gusta bastante de yukirin creo que ella ha disfrutado estar en el grupo de hecho si es que no me equivoco por favor corríjanme pero yo creo que ella dijo que ella no se iba a graduar del grupo hasta que cumpliera 30 años no recuerdo bien si fue ella pero algo si recuerdo porque ella es la que más ha durado en el grupo y bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado y los invito a que vayan a escuchar el nuevo single de yukirin les voy a dejar el link en la caja de descripción para que vayan directo al video y eso muchas muchas gracias por estar aquí y recuerden que si les gustó alguno de estos contenidos por favor compartan, suscríbanse y puedan seguirme en mi instagram muchas gracias y nos estamos viendo en otro capítulo de Jpop con Ashti adiós y nos vemos en el próximo capítulo de Jpop con Ashti